Venía caminando, agradeciendo, disfrutando de la naturaleza Y un olor, un aroma hermoso Me cautivó, me dijo, vení por acá, vení para este lugar Era un azarero Y dije, hoy es buen día para... Estaba a unos cuantos metros, estaba a unos 25 o 30 metros de este azarero Y el aroma era de la mañana temprano Me dijo, vení, vení Contale a la gente Porque la atraen los buenos aromas En líneas generales Más allá de que siempre podés encontrar algo Que difiera Pero en líneas generales Si vos te pones a pensar Los aromas que te gustan Son los que tienen relación Con la vida Con el alimento Con la sexualidad Por ejemplo, el aroma de las flores En el inconsciente colectivo La simbología de las flores Como podés ver Atrayendo a ese abejorro Que se encarga de la polinización La simbología de las flores Tiene que ver con La reproducción Y la sexualidad Los olores Que nos atraen En cuanto a las comidas A los sabores A las flores Vas a ver que tienen que ver con la vida Con la abundancia Con el alimento Y con la reproducción Con simbologías de esas cosas Y con funciones de esas cosas Te gusta el olor a comida Te gusta el olor de la comida de mamá Y sin embargo ¿Qué olores nos desagradan? Nos desagrada el olor a muerte Nos desagrada el olor a descomposición Nos desagrada el olor a putrefacción Todos esos olores Están relacionados con la muerte Y con la no continuidad de la especie Con el proceso siguiente Con nuestra etapa fungi Con la etapa de hongos Con la etapa de muerte y resurrección Los aromas son vibraciones particulares Llevados adelante por organismos particulares Microscópicos Bellosidades Distintas formas Que tiene cada animal Desde las mariposas Los seres humanos Las abejas Los mamíferos Todos tenemos la capacidad de oler Porque hemos desarrollado particularmente cada cosa Pero es una excelente muestra Del me gusta y no me gusta Que plantea la bioexistencia consciente El saber Por qué hay aromas que me gustan Y por qué hay aromas que no me gustan Para unirlo con esto Si vos te pones a pensar Los alimentos Tienen ciertos componentes Cuando se empiezan a pudrir Que son la putrecina La cadaverina Y esas son dos claves de la histaminosis Y la histaminosis es la clave del dolor de cabeza O de la mayoría de los dolores de cabeza de la humanidad Pero como en gran parte del mundo se desconoce eso Todavía sigue siendo desconocido Que la mayoría de las personas Que tienen dolores de cabeza en la tierra Es por la putrecina Por la cadaverina Por el déficit de la aminoxidasa Y ese tipo de cosas Yo te invito a que busques en Youtube Pablo Almazán Humano Puente Dolor de cabeza Pablo Almazán Humano Puente Histaminosis Humano Puente Histaminosis Y que te des cuenta De por qué hay tantas personas Que llegaron a Humano Puente Por sus dolores de cabeza Y te voy a contar algo Yo era uno Yo era uno Eso es lo que nos llevó a descubrir Lo que descubrimos sobre la histaminosis Que es algo que la medicina ya lo ve En algunos lugares del mundo Pero lo que vimos acá Es el abordaje Para que trabajes Desde el inconsciente Desde la lógica De esto que te estoy comentando acá De la vida y la muerte De los duelos que tenés bloqueados De las cosas que te tuviste que hacer cargo De los muertos Que llevas en vos Y que no lo sabés O que te tuviste que hacer cargo Y que hoy hacen Que te duele la cabeza Así que te invito a buscar eso En Instagram En Youtube En TikTok Pablo Almazán Histaminosis Humano Puente Histaminosis Dolor de cabeza Y lo vas a encontrar Espero que te lleve el mismo alivio Que le llevo ya a tanta gente Y que me llevo a mí Un abrazo Gracias por ver el video